¿Qué es la toma de decisiones? Es decir, todas esas son decisiones que están constituidas en el seno del cerebro y que terminan de alguna manera en una articulación muy sofisticada que involucra la política, la educación, la sociología, etcétera, dictando la sociedad a la cual pertenecemos. ¿Qué es la toma de decisiones? ¿Qué es la toma de decisiones? Pero la política no se reduce al pensamiento de cada individuo, sino que hay fenómenos emergentes que tienen que ver muchas veces con situaciones geográficas. Hay países que son lo que son porque viven en una isla, hay países que son lo que son porque viven en una situación muy fría. Entonces, tratar de reducir la historia, la política, la economía al átomo del pensamiento humano, yo creo que es absurdo. Es absurdo, pero esto no quiere decir que no sea útil como uno de los muchos ingredientes que nos puede servir para entenderlo. La cooperación tiene muchas semillas. La primera es, nosotros, como los animales en general son competitivos, casi todos los animales, y nosotros también lo somos. Es decir, cualquier padre que tenga dos hijos sabe que los hijos desde muy chiquitos se pelean y disputan cosas. Porque hay una idea natural y normal que es que lo que una persona tiene es lo que uno no tiene. Entonces, cuando vos tenés voracidad, tratás de competir por cosas con el otro. Los seres humanos y muchos otros animales también han entendido que muchas veces la cooperación tiene cierta utilidad. Es decir, que la vida no es un juego de suma cero en el cual se reproduce esto de lo que vos tenés, yo no lo tengo. Y que muchas veces cooperar paga. Entonces, hay dos semillas, sería, de la cooperación. Una es utilitaria. Es decir, hay muchas negociaciones en las cuales una sociedad entera que cooperando ganan todos. Es la esencia de las negociaciones. Las negociaciones, de verdad, sobre todo las negociaciones internacionales, son las negociaciones en las cuales los dos países pueden ganar cuando cooperan. No es que lo que uno gana lo pierde el otro, porque al cooperar generan un volumen de algo que es mayor de lo que tienen originalmente. La segunda es un altruismo muy básico que todos tenemos. Es decir, así como te decía, todos nosotros tenemos una semilla de competitividad, que es muy endógena, también tenemos una semilla del altruismo que es muy endógena. Es decir, a una persona que a alguien esté mal le genera dolor. Y esto es muy primario. Aparecen los chicos que son muy chiquitos y vive a lo largo del resto de la vida. La pregunta es justamente cómo hacer que estas dos cosas, la competitividad y la cooperación, se expresen de una manera que sea más productiva para las sociedades. Gracias. 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 Gracias.